Bienvenidos una vez más a La Cocina de José. En esta semana, tostones rellenos de camarones. Así es que no te vayas, busca papel y lápiz porque nuestro programa comienza ahora. ¿Qué tenemos para hoy? Mire, hoy vamos a tener unos tostones rellenos de camarones. Sí, como lo escuchas, unos tostones rellenos de camarones. Pero, ¿de dónde surge la palabra tostón? ¿Cuál es el significado? Veamos el siguiente reportaje. Los tostones, también conocidos como patacones o simplemente como plátano verde frito, según el lugar en el que te encuentres, ya que es un plato que encontramos en casi todos los recetarios de la gastronomía de América Latina. La palabra tostón procede del latín tostare, tostar al fuego, de donde proceden formas como tostar, tostada o tostón. De acuerdo con el libro Las bondades del plátano, de la escritora Benilda Llenas de Herrera, los plátanos y las bananas son originarios de Asia. Cuenta la historia que cuando Alejandro Magno llegó a la India, se sorprendió de su delicioso sabor y lo llevó a Grecia. Corría el año 327 a.C., pero su difusión por el mundo se debe a los navegantes árabes, quienes sembraron la semilla del plátano, banano o guineo en las costas de África Oriental. Aunque los conquistadores portugueses introdujeron su cultivo en el Nuevo Mundo, en el 1516 los esclavos africanos fueron los responsables de naturalizarlos, en la cocina del continente, principalmente en el Caribe, Centroamérica y las costas del Pacífico y del Atlántico. El plátano es tan rico que nos ayuda a reducir los niveles de colesterol, ayuda a tratar naturalmente la anemia, disminuye la hipertensión arterial, reduce el riesgo de sufrir infartos y funciona como un antiácido natural. Y ese plátano tiene múltiples funciones para preparar unos tostones, tostones rellenos, mangú, mofongo, pasteles, alcapurria, entre otros. Los tostones no son más que plátano frito, mientras más tostaditos, más ricos saben. Los tostones son utilizados para acompañar a un sinnúmero de platos dentro de la gastronomía. Los tostones, Asia. Damas y caballeros, cosas que usted ni yo sabíamos, así que la palabra de esa tostón es bien, bien, ¿verdad? Importante para nosotros, obviamente, porque la clasificamos para un producto, más sin embargo, pues, es el freír. Bien, ¿qué tenemos para hoy? Vamos a presentarle nuestro producto invitado. Damas y caballeros, tenemos aproximadamente tres plátanos, no los vamos a hacer completos, obviamente. Tenemos un limón, tenemos aproximadamente lo que son de 16 onzas de mini camarones. Son unos camaroncitos los más chiquitos posibles, ya están precocinados. Así que usted lo puede conseguir, ¿verdad? Fresco, mucho mejor, pero nosotros decidimos tenerlo precocinado. Sal, pimienta, un cuarto de mantequilla, de tres a cuatro dientes de ajo, esto a discreción de usted. Tenemos lo que es recao, y ustedes saben que recao es un conjunto de hierbas. Y ahí tenemos lo que es, obviamente, lo que es el recao, cilantro, perejil, cebolla, ajo. Bien, tenemos pimientos morrones ya prepicados y media, lo que sería media cebollita, que la vamos a estar picando bien rápido, ¿ok? ¿Cómo vamos a comenzar a hacer nuestro producto? Miren, vamos entonces a picar nuestros tostones. Yo voy a ponerlo de esta forma. Lo que estamos buscando es un espesor, ¿verdad? O el de largo, aproximadamente de una a dos pulgadas, pero esto a discreción suya, ¿ok? Bien, lo voy a estar colocando en un envase que tengo por aquí. Y vamos rápidamente a cortar un poco de lo que es nuestra cebolla, y nuestra cebolla la voy a estar picando en cuadritos, y no la voy a estar utilizando completa, pero miren, vamos a estar en corte de juliana, que es como más, a mí se me hace más fácil picarla, y vamos para los cuadritos pequeños. Bien, y una vez picada, lo colocamos en un envase. Ya teniendo nuestros plátanos y nuestra cebolla picada, Vámonos para la estufa rápidamente, ya en un sartén previamente calentado, con aceite, vamos a comenzar a freír nuestros tostones. No, básicamente, una vez ya el aceite ya previamente calentado, vamos entonces a empezar a agregar nuestros tostones de esta forma, y lo vamos a voltearlo, ¿verdad? De vez en cuando. Y una vez ya completamente ready, lo que vamos a hacer es que lo vamos a sacar, y lo vamos a poner en un papel absorbente, ¿ok? Lo vamos a voltear. Ese cambio de color. Y vamos entonces a esperar a su cocción total. Damas y caballeros, y una vez ya, cuando usted vea que cambia de colorcito a browncito, ¿no? Vamos a empezar a comenzar a retirarlo. Bien, y hay varias formas de hacer lo que son los tostones para poder rellenarlos. Miren, que una tostonera como esta, usted va a agregar un pedazo, y lo vamos a aplastarlo de esta forma. Damas y caballeros, y miren qué bonito ha quedado esto. Se lo voy a demostrar. Miren qué preciosidad. Está calientísimo. Y así sucesivamente con cada uno de los plátanos. Y aquí adentro, en este envasecito que tenemos aquí, miren, vamos a colocar lo que va a ser nuestros camarones. Si de usted no tener una tostonera como esta, que ya viene preparada para ello, usted puede estar utilizando un exprimidor de limón. Bien, vamos entonces a hacerle el segundo, para que ustedes vean el proceso. Miren qué fácil es, ¿ok? Cogemos la tostonera y aplastamos, apachurramos, como yo digo, ¿verdad? Miren, miren qué bonito quedó. Vamos a retirarlo poco a poco, señores, que esto está, miren. Damas y caballeros, miren, sencillamente, miren qué bonito quedó. Y así sucesivamente con todos los demás, ¿ok? Y una vez, entonces, ya con todo lo que va a ser con todos nuestros plátanos, nos iríamos a preparar nuestros camarones. Así que, sigamos para acá. Bien, y una vez, entonces, confeccionado lo que va a ser nuestros tostones, en un sartén previamente calentado, como siempre, agregamos mantequilla y esperamos a que se derrita. Y este proceso de hacer los camarones es un proceso mucho más rápido, mucho más fácil, ¿ok? Y una vez derretida la mantequilla, lo que vamos a estar agregando es un poco de ajo, un poco de ajo, cebolla, y esto para empezar a crear, darle sabor, ¿no? Voy a estar agregando una cucharadita de lo que es nuestro recado, y media, y una, le vamos a estar agregando un poquito más posteriormente. Vamos a menearlo. Bien, ya estar agregando lo que es un poco de sal y pimienta. Sal, un poco de pimienta. Meñamos nuevamente. Y vamos a estar agregando todo lo que es nuestro camarón. A los camarones yo no le agregué nada, ningún tipo de sabor, porque se los vamos a estar agregando mientras esté cocinado, ¿ok? Bien. Y estos camaroncitos, como son más pequeños, la cocción es un poco más rápida. Voy a estar agregando un poco de lo que es aceite de oliva. Mezclamos, se va a ir mezclando con nuestro aceite de oliva. Un poquito más de ajo. Para que sea apto, se vaya encontrando cebolla. Bien picadita. Bien picadita. Y lo que son nuestros pimientos rojos. Y mezclamos. Y mezclamos. Y una vez ya culminado, como lo están viendo entonces en sus pantallas en estos momentos, vamos a proceder a retirarlo con mucho cuidado, ¿ok? Con un poco de su juguito para entonces, ya se va así por encima del tostón. Y una vez culminado, vamos para entonces a la otra área para el plateo. Y ya entonces, en un platito que tengo por aquí, mire, vamos a colocar en primer lugar, tengo una ensalada tropical. Que voy a estar, mire, para un poco de decoración, no se me veía tan triste el plato, ¿verdad? Vamos a colocar de esta forma. Mire qué bonito se ve. Vamos a colocar, mire, un tostón por acá. Tengo otro por aquí. Tengo otro por aquí. Y vamos a rodarle un poquito más, para ver si podemos poner por lo menos cuatro tostones. Y tengo otro por acá. Voy a poner una hojita por aquí, para que se vea. Otra por acá. Una en la esquina por aquí. Y ya entonces, vamos a colocar un limoncito, mire, en las cuatro esquinas, en parte de nuestra decoración también. Miren, para que la gente tenga su limoncito. Miren, para allá, ese color verdor. Y ahora sí, con una cucharita, vamos a comenzar a agregar nuestros camarones dentro de lo que es nuestro tostón. De esta forma. Miren, miren qué lindo quedó esto. Un plato sencillo. Fue uno por acá. Vamos a echarlo ahí, adentro. Otro por aquí. Retiramos. Limpiamos, recogemos. Damas y caballeros. Y tengo un poco de limón. Lo voy a pasar así por encima, mire. Un juguito ahí. Y vamos para la mesa, para que ustedes vean el producto final. Síganme. Damas y caballeros, y miren esos colores de nuestros plátanos, con esa ensalada tropical, a huerta alrededor con su limoncito. Ese color de pimiento morrón, con su cebolla, con su ajo. La verdad es que ha sido un programa bien especial. Y espero que a todos ustedes les haya gustado. Si te gustó este programa, por favor, denle like y compártelo. Y suscríbase a mi canal en La Cocina de José. Y acuérdense que me pueden escribir a través de mi correo electrónico. jrmorales, lacocinadejose.com jrmorales, arroba, lacocinadejose.com Nos vemos la semana que viene con otra propuesta bien fácil, bien especial. Cosa que ustedes lo pueden hacer desde su casa. Y así el divino creador lo permite. Que tengan todos una linda semana. Que Dios me lo bendiga. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!